continuando con este importante programa y con los dos invitados especiales que tenemos debemos decir que estamos en la emisora neutral FM aquí en los ríos pero con una gran audiencia a nivel nacional y como no internacional hay una frase muy hermosa que seguimos seguimos retomando la frase ya casi continuando con la entrevista con Francis Hernández y Alfredo González dice así tus acciones demuestran de qué está hecho tu corazón Alfredo la situación política del PRM la lucha interna que se está dando ya tú sabes que hay divergencia diferentes criterios de cómo administrar el proceso electoral interno que ellos tienen no plantean el voto universal pero otros plantean el voto por delegados que es mucho más mínimo que tú nos puedes decir de esa lucha interna de ese compromiso político que tiene el PRM a la luz ya a dos años del próximo de las próximas elecciones y que tú nos puede decir el PLD la fuerza del pueblo en breves cinco minutos bueno realmente con relación al PRM yo te diría que no es algo exclusivamente es que todos los partidos de sistema han pasado y se han dividido productos de la falta de libertad y de democracia interna en los partidos de los partidos de los partidos�ات telepathy o sea los partidos del sistema son antidemocráticos todos según mi punto de vista y todos los datos delDO los analizas desde el partido reformista el PRD el PLD y los partidos minoritarios pequeños también esa cúpula no permite la democracia interna y Y por ya de consecuencia, al final los partidos terminan dividiéndose y creándose esos problemas. O sea, los partidos cuando se van a formar son muy democráticos. Pero una vez o están cerca del poder o llegan al poder, las cúpulas se convierten en una dictadura. ¿Cómo así que se convierte en una dictadura, Alfredo? Porque ellos se dicen democráticos, abiertos, plurales. Tienen 40 años navegando en la democracia dominicana con sus imperfecciones, claro está. Porque el desarrollo de la democracia llegó tarde. Pero explícate mejor, ¿por qué siendo democrático y haciendo, yendo a elecciones cada cuatro años, todavía tienen ese viejo resargo del autoritarismo? Porque la democracia interna es un enunciado de los partidos. Es un enunciado. O sea, la base no participa. La base solo tiene derecho a buscar los votos para la cúpula, para los candidatos. Pero la base no se toma en cuenta para la toma de decisiones. En el caso del PRM, ya que viene por ahí incluso, pronto va a haber una elección de sus autoridades. Y Guido Omazara y Ramón Albuquerque plantean el voto universal. Y el partido y todo el gobierno, como una planadora, plantean el voto de delegado, que es democrático, pero se entiende que es mucho menos democrático. ¿Qué tú puedes opinarnos ahí? Es que no es representativo. Porque es que lo que sucede, los partidos se han prevalecido en una figura que le llaman centralismo democrático. Que el PLD ha sido el más aventajado aplicando eso. ¿En qué consiste? En que una minoría se constituye por encima de una mayoría. Eso le llaman centralismo democrático. Entonces, esa minoría dirige una mayoría que no está representada. Y eso está pasando en el PRM ahora mismo. ¿Por qué se dividió el PRD y salió el PRM? Por lo mismo, y esos vicios se vienen arrastrando. Una vez esos partidos llegan al gobierno, sustituyen la dirección media por los empleados de las instituciones. Y la base no cuenta. Y eso es lo que está pasando. El PRM ahora mismo, ese proceso al que va, ¿quiénes van a elegir a los cargos que van a surgir a partir de ahí? Los empleados de la nómina pública del Estado. Porque son líderes de nómina. Las cúpulas de los partidos no son líderes. La mayoría usan y se prevalecen de la institución, del ministerio, de la dirección general. Y el presupuesto de esa institución. Para agenciarse el favor político de los empleados que están en la nómina de esa institución. En esta semana, Alfredo, pasó algo inesperado. Algo que sorprendió a toda la población. Y todo el ámbito político, incluyendo la presencia del expresidente Leonel Fernández, acudió de manera luctuosa, de manera, vamos a decir, muy triste, sobre el fallecimiento de la ex primera dama, Rosa Gómez de Mejía. ¿Cómo tuviste esa visita de Leonel Fernández? Que, como tú sabes, había como cierto encono, cierta separación. No de parte de Leonel Fernández en sí, sino que de una u otra manera, el expresidente Hipólito Mejía mantenía cierta actitud de encono y distanciamiento sobre el expresidente Leonel Fernández. ¿Cómo tuve el fortalecer la democracia? ¿Fue bueno que Leonel Fernández visitara y otros grandes líderes en esta situación de mucha tristeza y dolor para la familia de Hipólito Mejía? Bueno, realmente es un acontecimiento, pero más que eso, debo decir que la ex primera dama, Doña Rosa Gómez, fue una mujer que se ganó el aprecio, el respeto, la simpatía del pueblo dominicano, porque la verdad es que el país entero estaba conmovido. A pesar de ella haber sido la esposa del expresidente de la República de Hipólito Mejía, pero fue una mujer que no usó el poder para, digamos, protagonizar situaciones. Incluso, en unas declaraciones que vi del mismo Hipólito Mejía, donde él decía, que ella muchas veces no estaba de acuerdo con situaciones que él hacía, porque ella no se metía en la parte política. Ella se delimitó a ser la esposa del presidente de la República y a ayudar a la gente. Fue una señora que se bajó un bajo perfil. Y el pueblo realmente valoró mucho la actitud y la forma como ella realmente se conozco. Yo particularmente nunca tuve trato con ella ni de la proleta, pero siento que fue una gran pérdida para el país, porque fue una señora que definitivamente se ganó el corazón de los dominicanos. Y contestándote la pregunta en el mismo tenor con relación al expresidente de Don Fernández, yo pienso que sí, que fue un acto importante. Eso manda un mensaje al pueblo y a la clase política en el sentido general de que no debemos ser enemigos. Podemos tener diferencias, pero no tenemos por qué odiarnos y ser enemigos, porque en definitiva somos dominicanos. Y a la puerta de cada uno de nosotros, más tarde o temprano, va a tocar la puerta de la tragedia. Y entonces no es necesario, entiendo yo, llegar a un extremo de que sea un momento como ese para reencontrarse. Y fue bueno, porque la sociedad lo ha visto muy bien, es esto del expresidente de Don Fernández. Yo no esperaba menos tampoco, porque aunque no puedo decirlo así a 100%, pero estoy convencido que el expresidente de Don Fernández es un hombre noble, que es un hombre que no guarda rencores. Sabe diferenciar entre lo político y lo personal y realmente es importante. Y es muy humano. Lo practicó siendo presidente y me conta, incluso ahí en el Sánchez La Fé, de personas adversarias de él que morían y él siempre se preocupaba y iba. Es una costumbre de él. Magnífico. Te pido permiso, Alfredo, vamos a pasar ahora a Franci Hernández, a hacerle una pregunta muy importante de carácter político. Franci, lo habíamos prometido que íbamos a abordar la parte política. ¿Cómo tú ves la fuerza del pueblo, Franci, básicamente aquí en la Seguridad y si lo quieres expresar a nivel nacional? Bueno, sin lugar a dudas, la fuerza del pueblo está creciendo cada día más. Para nadie es un secreto. Bueno, nosotros aquí en la circunstancia número dos, todos los domingos estamos haciendo esfuerzos concentrados en diferentes partes de nuestra jurisdicción política. Estuvimos en Cristo Rey la semana pasada. Hace dos semanas estuvimos en el Sánchez La Fé. Y así sucesivamente. Todos los domingos tenemos la tarea de trasladarnos a un territorio diferente para inscribir nuevos afiliados a la fuerza del pueblo. Y te manifiesto, Emerson y Alfredo, que realmente me ha llamado mucho la atención en los últimos procesos de inscripción de nuevos miembros que hemos tenido, en la secunstancia número dos, han faltado formularios. Salen comisiones, por tal calle, por tal callejón, se les da 15, 20 formularios y vienen quejándose porque le faltaron formularios. De manera que eso visualiza el entusiasmo, el compromiso y la conexión que tiene el pueblo dominicano con la fuerza del pueblo. Sí, es así. Se nota. Hay una opinión prácticamente generalizada de que la fuerza del pueblo está creciendo. Y eso es importante. Y eso debe fortalecer la democracia en vez de debilitarla. Y lo que hay que prepararse es para la próxima contienda. Franci, se comenta, incluso ya prácticamente había un acto programado en el que se va a juramentar Rafael Paz, ex candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana en la Fuerza del Pueblo. ¿Eso es así? ¿Eso es cierto? No, no. Ciertamente, incluso se hizo la juramentación formal hoy en la Fundación Global. Se tenía previsto hacerla en un hotel, pero para el fallecimiento de la esposa de Edwincho no se hizo masivamente. Pero sí se hizo una extraordinaria juramentación el día de hoy de Paz, que Rafael Paz, no podemos dudar, su trayectoria, su liderazgo, en el proceso pasado, en el 2020, pasa con más votos que el candidato presidencial del viejo partido, del PLD. Tocó 150 mil votos en la capital. De manera que viene con una inyección, sobre todo de muchos jóvenes, que se edifican con él, por ser un joven como él también, pero también un nuevo giro se le va a dar aquí en la capital a la Fuerza del Pueblo, sin lugar a dudas, con esta inyección de Rafael Paz. Bueno, ya hemos llegado al final. Todo en la vida tiene su final, su conclusión. Para mí ha sido una buena entrevista de tanto Alfredo comentarista, aquí en Sánchez La Fe, la Segurción, que el país entero lo está viendo, con comentarios muy atinados, muy de frente, muy responsable como es su actitud. Y del rey Hidroel Francisco Hernández, yo le entrego de nuevo el micrófono para que ustedes se despidan, si quieren decir algo, primero Alfredo y luego Francis, y se despidan del programa. Brevemente, por favor. De nada, darte las gracias, Emerson, por la invitación a tu programa, y espero que esta no sea la última vez, que podamos tener una participación acá, en Neutral FM. Gracias, gracias. Francis, ¿qué tú dices? Bueno, Emerson, estamos contentos de ver la oportunidad que tú nos brindaste aquí en resumen semanal de Neutral FM. Esperamos volver pronto, ya con otras inquietudes, otras ordenanzas que vayamos a someter, para que los municipios de las capitales tengan tanto los trabajos que estamos impulsando a través del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Excelente, muchas gracias por ustedes estar aquí, se lo agradecemos. Son dos viejos amigos, y esta entrevista no hace más que fortalecer nuestra relación política, nuestra relación de comunitario, nuestra relación de hermano. Gracias por su presencia, y terminamos aquí definitivamente este programa de hoy, el 28 de febrero, resumen semanal en Neutral FM, desde los ríos y toda la circunción número 2. Muchas gracias, y nos vemos en la próxima semana. Gracias, señor. Bye. Chau.